A una dama, a lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forraran, el fuste de una montura Y que lo usara una dama, así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zancas de un hada